bolívar 24 7 radio respiramos nuestra bien bien estamos muy bien estamos muy tranquilos y confiados en nuestro trabajo que es lo más importante no se dio por un tema muscular pero bueno hoy estoy bien estamos tranquilos todos estamos felices por lo que venimos haciendo por el trabajo que venimos demostrando y creo que nos agarra un muy buen momento bien bien feliz como lo dije en la anterior semana y lo repito ahora estoy contento estoy feliz acá en bolívar ya son cinco años es bastante la verdad que orgulloso y contento de jugar un clásico más y esperemos que quede para nosotros así así la verdad que yo enfoco en lo que bolívar en lo que abarca y creo que que nada hicimos una gran familia estamos muy contentos muy felices por el grupo que tenemos y esperemos que nos vaya bien hasta al final del torneo así nosotros tenemos que seguir con la misma mentalidad del primer partido que es ganar todo el clásico pero tenemos que ganarlo en nuestra mentalidad porque tenemos objetivos muy grandes y este es un paso muy importante para todo lo que se viene no queremos ganar todo lo que lo que se venga nos propusimos entre todos hacerlo de la mejor manera creo que lo estamos plasmando dentro del campo de juego lo que el técnico nos exige tanto y esperemos que el fin de semana el clásico se quede con bolívar no si es importante estamos muy felices estamos muy contentos muy agradecidos con la gente que fue al alto lo dije después del partido creo que se vio un estadio celeste y es hermoso verlo así esperemos que el domingo también el cine se llene de celeste y nos vaya y nos apoyen que es muy importante para todos nosotros creo que sí por lo que se está demostrando dentro del campo de juego por lo que se está plasmando por lo que él quiere y nosotros lo estamos demostrando dentro del campo de juego creo creo que es el bolívar que más ha demostrado y ahí están los números así que nada estamos felices y contentos por eso es nada ya después es un tornado aparte nosotros ahora nos propusimos ser la defensa menos vencida creo que lo estamos haciendo gracias a dios ahí los delanteros están marcando todos eso es muy positivo para todos nosotros y nada estamos siendo muy compactos que es lo más importante familia uno para nada nosotros confiamos nuestro trabajo en lo que venimos haciendo lo que venimos trabajando creo que en los partidos anteriores lo hemos demostrado queremos grandes cosas y esperemos que este fin de semana no sea la excepción invitación a ese hincha sí que vayan que vayan nos apoyen la verdad que como te decía muy agradecido por por la inversión que hubo en el alto esperemos que que este fin de semana también sea de sea celeste esperemos darle una alegría a nosotros en todo el campo de juego ya te digo